Oye me José, me gusta tu mujer, yo quiero bailar con ella y te volveré Dos y cuenta de José Lito Dame tu mujer José, dime cuándo me la darás Dame tu mujer José, dime cuándo me la darás Eres un hombre sin vergüenza y me la tienes que pagar Eres un hombre sin vergüenza y me la tienes que pagar Ay José Lito no llores, por esa morena hermosa Ay José Lito no llores, por esa morena hermosa Acuérdate cuando dolores, que tu alma casi la destroza Acuérdate cuando dolores, que tu alma casi la destroza Ay José Lito, quiero a esa muchacha Dame porque tiene, la vida muy risueña Ay José Lito, quiero a esa muchacha Dame porque tiene, la vida muy risueña Dale Cuando yo llegué del valle, José a su casa me llevó Cuando yo llegué del valle, José a su casa me llevó Y sin pensar en más detalles, su mujer de mí se enamoró Y sin pensar en más detalles, su mujer de mí se enamoró Ay José Lito recuerda, el dinero que te di Ay José Lito recuerda, el dinero que te di Quien pago de ese dinero, quiero a tu morena pa' mí Quien pago de ese dinero, quiero a tu morena pa' mí Ay José Lito, quiero a esa muchacha Hombre porque tiene, la vida muy risueña Ay José Lito, quiero a esa muchacha Hombre porque tiene, la vida muy risueña Mira Toñito, quiero a esa muchacha Hombre porque tiene, la vida muy risueña Atiéndeme Carlitos, quiero esa muchaca Hombre porque tiene, la vida cumple y sueña Óigame compadre, Maratayá tiene ganas De bailar, de bailar hombre ¡Cuba! ¡Los 50 de José Lino! María Teresa tiene ganas de combatear Cuando suena la orquesta empieza a revolver María Teresa tiene ganas de combatear Cuando suena la orquesta empieza a revolver Con el negrito Vicente la sabe manejar Con el compadre Clemente Ese sí la hace sudar Con el negrito Mendoza Ese sí con pago a gachar Con don Virgilio el Pecoso Que goloso va a rumbear ¡Esa mujer como lo mueve! ¡Rigo! María Teresa baila Merengua pambichao También baila guaracha Pandango y currulao María Teresa baila Merengua pambichao También baila guaracha Pandango y currulao Con el negrito Vicente Que la sabe manejar Con el compadre Clemente Ese sí la hace sudar Con el negrito Mendoza Que ciclo pago a gachar Con Virgilio el Pecoso Que goloso va a rumbear ¡Esa mujer tiene candela! Cuando suena el merengue El mambo y el tazón María se vuelve un seque En medio del salón Cuando suena el merengue El mambo y el tazón María se vuelve un seque En medio del salón Con el negrito Vicente Que la sabe manejar Con el compadre Clemente Ese sí la hace sudar Con el negrito Mendoza Que ciclo pago a gachar Con Don Virgilio el Pecoso Que goloso pa' rumbear